Hola amigas de Combo Review, estamos en la primera emisión de Combo Cine, esta sección donde vamos a desmenuzar todas las películas más atractivas que se presenten en cartelera o las que nos parezcan más atractivas, las que den de qué hablar, si ustedes tienen una propuesta también mándenosla, y en esta ocasión empezamos con una película bastante llamativa, Cucho. Así es, vamos a hablarles de Batman v Superman, y pues una película que la verdad duró un poquito, más de lo que me hubiera gustado a mí, pero pues palomera, palomera la película, vamos a platicarles de nuestra opinión personal, qué nos pareció, qué no nos gustó, cosas raras, no sé, cositas de esas. Exacto, todo este análisis un poco general de lo que nos pareció esta cinta, así que quédense con nosotros en Combo Cine. Bien amigos, pues en lo particular, en mi opinión personal, yo tenía expectativas, se podría decir que altas sobre esta cinta, sobre todo porque era el primer intento de DC Comics, por emular esa trayectoria de Marvel, de juntar a varios superhéroes, y pues empezaron con una carta grande, Cucho, con un enfrentamiento importante. Claro, sí, no se fueron contra el hombre atómico, contra el hombre águila, no, agarraron a Batman y a Superman y los confrontaron muy bien, agarraron el cómic, trataron de apegarse un poco al cómic, pero yo también tenía esas expectativas altísimas, dije, van a enseñarle a Marvel cómo hacer este tipo de películas, pero no, la verdad es que no, 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 no me salí contento con los resultados. ¿Qué no te gustó, Cucho? ¿Qué no te gustó? ¿Qué no me gustó? Híjole, no me gustó la actuación de Superman, como tal. No lo encuentro con una identidad definida, tiene conflictos en sí, pasa de ser un superhéroe a un villano. Sí, sí entiendo un poco. Sí, a mí también eso me causó un poco de conflicto. Pero básicamente es la idea central de la película, no, esta forma de la sociedad de cómo debe de tratarse a Superman y en particular, cómo resuelve Batman este conflicto de decir, hay un güey que en cualquier ratito se nos enoja, que le está jugando a ser Dios, que lo que él quiera hacer, pues prácticamente se va a hacer porque vivimos bajo su voluntad, porque no hay forma de pararlo si es que en algún momento llega a oponerse a la humanidad. Y básicamente ese es el dilema de esta cinta, Cucho. Exactamente, en esta ocasión Superman ya parece como un villano y Batman lo toma así, ¿no? Tal es el caso que quiere pues acabar con él, destruirlo, para que no siga causando problemas. Sí, básicamente ese es el punto sobre el que trata la historia, pero hay algunos detallitos que hacen muy atractiva esta cinta, como es la actuación o la introducción de lo que es la Mujer Maravilla, Cucho. ¿Qué te pareció la Mujer Maravilla? Pues una maravilla, como lo dice. Sí, muy bien, la verdad tiene un gran porte en el papel, dudaba mucho de que lo pudiera hacer, la verdad yo cuando vi que la habían escogido para hacer este papel. ¿Esperabas a alguien más voluptuosa, Cucho? Sí, la verdad que sí, mucho más voluptuosa, mejor definida, pero no, la verdad es que me sorprendió, agarra el papel como tal, como lo es una amazona decidida, sin decir mucho, hace bastante en su personaje. Incluso me gustó muchísimo más que lo que hace Superman. Sí, la verdad es que yo comparto esta opinión, la Mujer Maravilla sí tuvo críticas, la actriz en particular, al ser electa para esta cinta, pero creo que cumple, creo que incluso que tiene las apariciones, se podría decir, necesarias, porque evidentemente no les roba la película ni a Batman ni a Superman, pero sí da como una introducción sobre todo, tomando en cuenta las cintas que van a venir sobre la Liga de la Justicia. Y precisamente sobre ella, sobre la vida de... Exactamente, nos hacen ver un pequeño avance de lo que podría llegar en futuras películas, y que en esta ocasión podría ser Flash, vimos avances sobre Flash, sobre Aquaman, sobre Cyborg, y bueno, sobre Mujer Maravilla que ya la incluyen en esta película. Sí, ahora, otro punto que nos causó bastante conflicto, Cucho, la actuación de Eisenberg como Lex Luthor. El... no, no sé, no me acaba de gustar esta actuación de Lex Luthor, o como lo quieren pasar, ¿no? Siento yo que juntaron a Lasertijo y a Guasón y los unieron y sacaron un Lex Luthor. Sí. Totalmente contrario a lo que yo tenía acostumbrado de Lex Luthor. Para mí Lex Luthor era un Bruce Wayne, pero en malo. Sí, es que básicamente, bueno, en mi caso, que crecí viendo a Lex Luthor como uno de los villanos más emblemáticos, sagaz, este, serio se podría decir. Inteligente. Inteligente, exacto. Sí, como que causa un poco de conflicto la actuación de Eisenberg. No es tan mala actuación, cabe aclarar, pero es la forma en la que quisieron darle personalidad o darle vida a este villano de DC Comics, ¿no? Sí, siento que como que quedó de ver, ¿verdad? Sí. No, la verdad, no era el tipo de personaje que muchos esperábamos o que todos esperábamos. Esperábamos un Lex Luthor con esa gallardía, con ese porte que le imprime a sus actuaciones. Por ejemplo, en la de Smallville incluso me gustaba el actor, bueno, la manera en cómo lo muestran a Lex Luthor. En esta ocasión no, con un humor negro, quiere parecer chistoso, no, no sé, la verdad. Muy caricatizado, la verdad, y sí, en algunos momentos como que se pierde, porque realmente él viene siendo el villano de la cinta. Exacto. Ese es otro punto, Kuchu. Vamos a llegar al momento clímax, sin decirles, bueno, un ligero spoiler, pero, ¿cómo te pareció la forma en la que se resuelve el conflicto entre Batman y Superman? Digo, porque ya tiene prácticamente Batman ahí a Superman para clavarle una... Sí, no, no, no. Una lanza de Kriptonita, pero... Fue la manera más tonta que se me pudo haber ocurrido a mí de unirlos, de unirlos. La verdad es que... ¿Cómo se llama tu mamá? Este, Marta. Ah, mi mamá también se llama Marta, ya somos amigos de toda la vida. Y así nace la liga de la justicia. Sí, no, no. Sí, la verdad es que nos pareció un tanto ridículo a este punto. O sea, pudieron haber utilizado otra cosa. A mí en ese momento me quería reír, la verdad, Kuchu, yo me quería reír, dije, no inventes. O sea, que por acá se andaba llamando Margarita a la señora de Superman. Sí, oye, no. O sea, si tenía otro nombre ya bailaban todos, ¿no? Sí, la verdad es que de esa forma no nos gustó tanto. En conclusión, Kuchu, ¿qué te pareció ya o qué calificación le pondrías a esta cinta de Batman vs. Superman? En estrellas, de 5 estrellas, 3. Y del 1 al 10, un 7. La verdad es una película palomera, no es mala. Es palomera y hasta ahí, bien a secas. ¿Y a la actuación de Ben Affleck como Batman? Muy bien, sí, la verdad, cumple, siento que cumple con su actuación, de los mejorcitos Batman que he visto. Se adentró bien en el papel, me latió mucho. Sí, pues yo, en mi opinión, le pondría a la mejor, igual a la mejor 3 estrellas, porque la película es entretenida. O sea, no te vas a aburrir viendo la cinta. A lo mejor sí llega a ser un poco lento el ritmo y se extiende. O hay escenas que literalmente las podrían quitar, porque hay escenas que yo no llegué a comprender del todo en la película. Pero es una película divertida. Si eres amante, evidentemente, de los cómics de DC, pues no te la puedes perder. Y vas a estar atento a lo que sucede, ¿no? Sobre todo sabiendo todo lo que se viene, porque no solamente es esta película. Esta es la introducción de un sinfín de proyectos para DC. Que vamos a ver si llegan a ser tan rentables como Marvel. De inicio, Batman vs. Superman Dawn of Justice está haciéndolo bien en cartelera. Lleva buenos registros. Pero, o sea, Avengers de Marvel también tiene marcas bastante difíciles de comprender. Claro, sí, no, no, no. Siento que tienen mucho que mejorar, corregir esos errores, no sé, buscar mejores maneras de conjuntar a todo este universo. Y poder entregarnos algo muy parecido o mucho mejor a lo que Marvel ya nos está ofreciendo. Sí, fíjate que a mí lo de Marvel también siento que ha venido decayendo un poco, ¿no? Pero, pues, es la competencia directa que tiene y sea el referente que tenemos en este momento. Pero como nuestra opinión importa un demonio, Kuchu, nos lanzamos a las calles, Kuchu, a preguntarle a la gente. Queremos saber tu opinión y vamos en directo con ellos. Bueno, pues, estuvo más o menos, no lo que esperaba, pero fue entretenida después de una hora. Bueno, no sé, la había esperado de hacer un buen y, este, y no sé, me gustó simplemente. Más o menos. ¿Por qué no te termina de comenzar? Era muy parecida a las tres historias que estaban combinadas, pero la explicación se me hizo muy lenta. La primera hora y media de la película fue bastante lenta. Pues, está bien, este Batman me gustó más que el anterior. En realidad la otra película les gusta más por Wasound, no por Batman como tal. La verdad me gustaba más el Batman anterior. ¿Por qué crees que este no te gustó tanto? Yo creo que sí tiene que ver que haya sido, bueno, haya representado otro personaje de superhéroe antes. Y, pues, como que te hace pensar de repente en aquel otro personaje, ¿no? Ah, ok. ¿A ti te gustó Ben Affleck como Batman? A mí sí me gusta más la actuación de Ben Affleck que la de Christian Bale. Bueno, sí me gusta, pero, no sé, siento que para el, lo interpretaba mejor, estaba, no sé, me gusta más. Wonder Woman, pues, sí me gustó. Se supone que todos la critican porque piensan que es más robusta y más fuerte, pero no, así en realidad es una amazona. ¿Qué opinas? No me gustó la actuación de Lex Luthor, se me hizo como, como que la historieta es bastante serio y este se me hizo como muy dinámico. Era como más parecido a la actitud del Guasón que la de Lex Luthor, entonces fue como, ok, no me gustó su actuación. Y para mi gusto era demasiado joven el actor. Pues, La Mujer Maravilla, realmente no conozco mucho de sus cómics o de sus historias, pero, pues, a mí me gustó. Por eso, aunque creo que hubiera sido mejor que apareciera más tiempo o más, hiciera más apariciones como, como de La Mujer Maravilla, ¿no? Y de Lex también coincido en que era muy joven o, bueno, no era como la esencia de Lex, todo más como introvertido o como con una mentalidad más loca, o no sé cómo es. No, pues, Avengers siempre. ¿Te gusta más Avengers? Sí, claro. ¿Por qué? Este, pues, la combinación de superhéroes se me hace más, más padre, Iron Man principalmente. Ah, es que siento que las de Marvel son más como de risa y este es más, ajá, más cómicas. No, prefiero Batman. ¿Por qué? Sí. Porque, bueno, en realidad me gusta, en Marvel está Iron Man, que también utiliza sus habilidades y todo eso, pero no es como Batman. Batman es un, bueno, él sabe todas las artes marciales y, pues, no sé, me gusta más cómo piensa. ¡Gracias!